Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a IG, bienvenidos a otro programa más de La Calle sin Filtros, programa que hacemos los martes con Daniel Lacalle. Y hoy tenemos muchos temas interesantes de los que comentar, principalmente vamos a hablar de España y me gustaría también hablar contigo, Daniel, de Argentina. Pero primero de todo, saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Todo muy bien, muchísimas gracias, un gusto. Me alegro, me alegro de que vaya todo bien, aunque bueno, tenemos en España cosas interesantes de las que comentar. Lo primero de todo, tenemos ya gobierno en España, ya se ha formado, ya se ha firmado, se firmó la ley de amnistía que ha sido la que ha permitido que el Partido Socialista a su mar puedan tener el apoyo de Junts per Cataluña y que de esa manera se pueda formar ese gobierno que bueno, pues vemos que sigue teniendo una cantidad importante de ministerios. Pero lo más importante, la ley de amnistía. ¿Crees que esto puede generar, bueno, pues división de poderes o que se acabe con la división de poderes y que por tanto pueda generar incertidumbre en España y que eso pueda afectar a la economía? ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, yo creo que un problema para la división de poderes no es ni debatible, ¿no? Se ha creado un ministerio que es de presidencia, de relación con las cortes y de justicia a la vez. Eso ya de entrada denota lo que está intentando hacer el gobierno, ¿no? Que es acabar completamente con la división de poderes y centralizarlo todo en el poder político. Pero vamos, que la división de poderes y la independencia del Poder Judicial está puesta en peligro, no lo digo yo, lo dicen todas las asociaciones de jueces y el asalto al Poder Judicial es muy evidente. ¿Eso va a tener impacto económico? Claro que lo tiene. Nos estamos acostumbrando al estancamiento, ¿no? Y nos estamos acostumbrando, pues, a una economía en la que hay 300.000 empresas menos según el INE que antes de la pandemia, en la que hay 50.000 empresas cotizando menos que antes de la pandemia, en la que la inversión extranjera está cayendo y está por debajo un 50%, casi un 50% por debajo del año 2019 y no pasa nada, ¿no? Y te dicen que no pasa nada porque todo lo disfraza la deuda y el uso constante por parte del gobierno, del apoyo del Banco Central Europeo y de Europa, claro. Justamente hablando de deuda, ¿no? Ese impacto que estás comentando, ¿no? Que efectivamente la deuda lo está disfrazando todo, pero resulta que para llegar a ese acuerdo se ha llegado a otro acuerdo entre ellos, ¿no? Que es quita de deuda de la deuda de Cataluña. ¿Esto cómo impacta en el resto de España? ¿Cómo impacta en general en la economía? Hombre, yo creo que, vamos, yo creo que es que no hay ni debate también sobre cómo impacta. Pues todos los ciudadanos, todos los españoles, vamos a pagar más deuda y sobre todo impacta desde un punto de vista de incentivos perversos. Resulta que la comunidad más endeudada con el fondo de liquidez autonómico es la que sale beneficiada, entre comillas, ¿no? Y eso hace, pues, una situación, pues, de falta completa de, digamos, de responsabilidad crediticia, ¿no? Además, bueno, pues, obviamente es darle muchos mayores privilegios a una comunidad rica a costa de las comunidades más pobres, subiéndole los impuestos a los ciudadanos de todas las... y pasándole la deuda de Cataluña a las comunidades que no están en el FLA, claro. Es una auténtica, bueno, pues, un auténtico problema, claro. Y un problema que se va a financiar a base de impuestos, ¿no? Porque estamos viendo cómo van a subir los impuestos al resto de la población, ¿no? Por un lado, como has comentado antes, antes de la pandemia había 300.000 empresas más, ahora va a haber subidas de impuestos que probablemente también, ¿no?, impacte en la creación de empresas y, por tanto, y también en el consumo privado, ¿no?, de las familias. Que, ¿cómo crees, no?, que si hasta ahora, teóricamente, se ha ido comentando, ¿no?, que el crecimiento económico en España, que, como bien hemos comentado en ocasiones anteriores, decías tú, ¿no?, que se tenía que utilizar gran parte de la deuda para recorrer un poquito de lo que no es en deuda. La pregunta es, ¿cuáles son los impuestos que crees que van a ser más perjudiciales, ¿no?, para la economía de los que se van a introducir? Hombre, yo creo que es muy evidente, por ejemplo, los impuestos se van a subir, los impuestos a los hidrocarburos. Se van a subir los impuestos al azúcar, se van a subir los impuestos a la electricidad, se van a subir los impuestos indirectos, también los impuestos del trabajo, por lo tanto, pues todos esos afectan masivamente a los ciudadanos, claro, y además afectan de una manera, pues, lo que yo diría muy preocupante, porque, claro, los ciudadanos verán cómo sube su factura eléctrica o cómo no baja, porque, claro, lo que van a hacer ha sido lo que van a hacer, es subir el impuesto eléctrico justo cuando está bajando el precio de la electricidad, por lo tanto, vamos a pagar más en relativo de lo que deberíamos pagar, ¿verdad? Correcto. Y, bueno, una situación importante, a ver qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora. Muchos tienen las esperanzas en que pueda haber cambios en Europa, no sé si tú crees que Europa puede hacer algo en esta situación o simplemente mirar a partir de ahí. Sí, yo creo que aquí lo que pasa es que la gente, pues, entra en la... en esa dinámica de esperar que la Unión Europea solucione nuestros problemas. La Unión Europea no va a solucionar nuestros problemas, si nosotros no solucionamos los problemas nosotros mismos, la Unión Europea no lo va a hacer. No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por qué va a actuar la Unión Europea de manera preventiva, además? Entonces, yo creo que esto es importante, que la gente se dé cuenta de que tenemos que solucionar nuestros problemas nosotros mismos y que la Unión Europea nos da un marco, pero no es la panacea para solucionarlo todo, ¿no? ¿Crees que con la situación actual, con el nuevo gobierno que se ha formado se ponga a poder cumplir las reglas fiscales que impone la Unión Europea o directamente no vamos a cumplir? ¿O cómo crees que todo esto también va a afectar al crecimiento económico de España, porque las previsiones siguen siendo de crecimiento positivo, según lo que comentan, de crecimiento positivo en 2024? ¿Cómo lo ves tú? A ver, ¿que pueda haber crecimiento positivo en el año 2024? Eso no quita absolutamente nada. La deuda pública sigue aumentando. Lo que pasa es que la deuda sobre PIB, entre comillas, baja porque la inflación disfraza el denominador. No, la Unión Europea no va a hacer absolutamente nada ni con las reglas fiscales ni con nada, porque la Unión Europea ha dejado de ser un grupo orientado a la responsabilidad fiscal a una especie de batiburrillo keynesiano en el que se premia, bueno, pues se está convirtiendo en un problema y además un problema de cero crecimiento, por otro lado. De hecho, la economía española no crece, necesita seis unidades de deuda para cada unidad de crecimiento y llevamos en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. En todos los factores de riqueza vamos perdiendo puestos, por lo tanto, pero no esperemos que la Unión Europea vaya a solucionar nada porque no lo está haciendo con otros países tampoco y porque en la Unión Europea se ha introducido esta narrativa equivocada de que la crisis de 2011 se dio por un problema de austeridad y que la austeridad fue el problema. Y en Europa no hubo ningún tipo de austeridad y en España tampoco. Entonces, ahora cualquier cosa que sea gastar desde el sector público les parece bien, por lo tanto, me da exactamente igual, la Unión Europea no va a hacer nada. Bueno, pues una situación complicada, ¿no? Habrá que ir viendo cómo se va solventando de aquí al futuro. Pero bueno, vamos a ver si te parece, cambiamos de tercio, nos vamos al otro lado del charco, nos vamos a Argentina, ¿no? Que ha habido cambios importantes en el gobierno. Después de mucho tiempo, un gobierno en el que para muchos ha sido una gestión muy mala, ¿no? En la que la inflación se ha disparado constantemente. Hay un cambio ahora, entra Miley, que es liberal, y que dice que quiere hacer una serie de cambios muy importantes, ¿no? Quiere reducir los ministerios, quiere dolarizar la economía. ¿Cómo crees que podrá hacer eso? ¿Cómo se dolariza una economía? Bueno, pues ¿cómo se dolariza una economía? Primero, la economía argentina está fundamentalmente dolarizada. No hay nadie que no haga, que no ahorre en dólares y que no haga las transacciones más importantes vía lo que se llama la dolarización, ¿no? La dolarización completa. Entonces, por lo tanto, a mí no me parece que ese sea el problema. Dolarizar es muy fácil. Lo único que no sé, que no, la única razón por la que no quieren dolarizar es porque quieren gastar mucho más en una moneda que no tiene respaldo, que no tiene respaldo ni credibilidad ni reservas. Entonces, se puede dolarizar inmediatamente. Y lo que se tiene que hacer es, obviamente, un ajuste fiscal. La razón por la que mucha gente dice que Argentina no se puede dolarizar es porque no quiere hacer un ajuste fiscal. Pero, claro, a mí me da exactamente igual que el ajuste fiscal se esté generando vía reducción de gasto y, por lo tanto, no afecte a la destrucción del poder adquisitivo de la moneda o que lo que pase es que tengas una inflación del 140%. Al final es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es urgente dolarizar, porque es que no es una cuestión de que debatamos la viabilidad o no, es que el peso es una moneda fallida. Y en esa línea que has comentado de hacer ajustes fiscales y hacerlo bien, mi ley habla de eliminar el Banco Central de Argentina. ¿Crees que es una buena medida o que es que se debería hacer? A ver, es que el Banco Central de Argentina tiene reservas netas negativas. Entonces, es que el Banco Central de Argentina ya está eliminado. El Banco Central de Argentina no tiene nada, es una entidad quebrada, ¿sabes? Entonces, es que esto es lo que muchísima gente no quiere entender, ¿no? El peso es una moneda fallida y el Banco Central de Argentina está quebrado, quebrado completamente. Emite 2.000 millones de pesos mensuales de deuda remunerada. ¿Deuda remunerada con qué? Con una moneda que nadie quiere, que tiene que emitir muchísima más, ¿de acuerdo? Entonces, no es que tenga que eliminar el Banco Central, es que el Banco Central no está cumpliendo su función y el Banco Central ya está eliminado porque está quebrado. Lo que tiene que hacer es buscar una manera de, digamos, esos pasivos del Banco Central cubrirlos con activos de la economía real porque el Estado, obviamente, pues tiene que cumplir con esa obligación. Pero vamos, el Banco Central es que ya ha desaparecido. Bueno, pues ahí está la respuesta. Otra de las cosas que quiero hacer en mi ley es privatizar, ¿no? Quitar empresas públicas o hacerlas privadas, que también sería una medida, ¿no?, para reducir gasto, de cierta manera, ¿no?, y para ser más eficientes esas empresas. ¿Crees que es una buena medida que le va a funcionar? Bueno, la evidencia empírica en Argentina es que la nacionalización ha sido un fracaso absoluto. Argentina está con escasez de gasolina, con una empresa nacionalizada que produce petróleo. Argentina tiene una aerolínea que está completamente destruida con gestión pública. Entonces, se tienen que hacer dos cosas. Por un lado, privatizarlas, privatizar empresas, privatizar toda esa cantidad de entes públicos completamente deficitarios que solamente se utilizan para llenarlos de gente y para canalizar gasto clientelar y, además, para generar recursos para el Estado. O sea, no solamente es para reducir gasto corriente, sino para generar algún tipo de reservas para el Estado. Entonces, eso es importante también entenderlo. O sea, por un lado estamos viendo en Argentina que se busca la línea de la privatización, pero luego vemos en España algunas noticias que han salido recientemente. Bueno, una reciente hemos visto del economista es que dice que Yolanda Díaz quiere tomar el mando de la SEPI para controlar Telefónica. ¿Vamos nosotros en el sentido contrario? Es decir, si Argentina va hacia un lado, nosotros vamos hacia el lado donde estaba Argentina. Bueno, que España está en un proceso de argentinización que si tuviésemos moneda propia sería completo, es clarísimo, ¿verdad? Que el gobierno está haciendo todo lo posible por intervenir y por meter la mano en las empresas, sobre todo las empresas grandes, no es ni debatible. Yo creo que eso es un proceso que es clarísimo y en el que, bueno, pues tenemos una evidencia empírica que es que es un gobierno, o sea, es un gobierno que ha hecho una ley a Antíopas, un consejo de consultor de consultas sobre, ¿cómo se llama esto? Un observatorio de márgenes empresariales que quiere meter la mano en Telefónica, que quiere meter la mano en las eléctricas, que la ha metido, que quiere meter la mano en todo. Entonces eso, clarísimamente, bueno, pues eso, para empezar, tiene un impacto muy negativo. Este gobierno se van a gloria de que la semana pasada subió el IBEX, que es una imbecilidad de tal calibre que no es ni comentable. Pero, claro, llevamos desde hace cinco años con un IBEX completamente muerto y también, obviamente, con unas empresas cuyo riesgo regulatorio y cuyo riesgo de gobierno corporativo es muy alto por esa injerencia pública. Hay una cosa, bueno, que por lo menos las empresas del IBEX se salvan en cierta manera, ¿no?, porque tienen parte de negocio fuera de España, ¿no? Y de ahí que, en cierta manera, pues se pueden salvar algo de todo esto que estamos comentando. Y hablando del mercado en general, me gustaría preguntarte, ¿cómo lo ves? Estamos viendo subidas importantes en los principales índices, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿A qué crees que se está debiendo estas subidas? Hombre, yo creo que la subida es... Primero, hemos tenido una corrección importante de los mercados, ¿no?, entre agosto, desde agosto hasta noviembre, una percepción bastante negativa sobre los tipos de interés y sobre las expectativas de inflación y beneficios empresariales. Entonces, pues yo creo que es un poco la ley del péndulo, ¿no? Ahora hay un nivel de, digamos, hay un poco más de optimismo con respecto tanto a los beneficios empresariales como a las expectativas de inflación. Yo creo que el gran catalizador ha sido las expectativas de inflación, que en Estados Unidos sean un poquito más bajas de lo esperado y en Europa también ayuda a que los operadores de mercado pues perciban que la política monetaria va a ser más laxa, que el riesgo inflacionista es menor y por lo tanto los márgenes empresariales van a ser más protegidos. Yo creo que en general es pasar de una visión de que la inflación era un problema que no... Yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni la corrección previa ni esta subida actual. Yo creo que es básicamente, bueno, pues, digamos que esa incertidumbre con respecto a los datos de inflación y los datos de... Sobre todo, ¿cuál va a ser el impacto en decisiones sobre tipos de interés? Y esas expectativas de inflación más reducidas junto con, quizás, ¿no? Las expectativas de los tipos de interés que comentas han hecho que el mercado de bonos haya rebotado recientemente en precio, ¿no? Ha caído en rentabilidad. ¿Cómo ves tú el mercado de bonos? ¿Qué esperas? Nosotros lo que vemos es que hay oportunidades en el mercado de bonos fundamentalmente en el sector de investment grade y también en aquellas empresas de high yield más cercanas a los sectores de tecnología y de lo que tiene que ver con defensa, etcétera. En cuanto a los bonos soberanos creemos que todavía, bueno, pues hay riesgo y no es el momento de entrar en bonos soberanos con unas expectativas de rentabilidad que todavía son... Bueno, que ya tienes un colchón en rentabilidad exigida en tipo exigido con respecto a la inflación pero todavía este año se suponía que iba a ser el año de los bonos y claramente no lo está haciendo precisamente por eso. Por lo tanto, yo creo que digamos, ir poco a poco con cuidado viendo la posibilidad de tomar un poco de duración pero con mucha cautela. Magnífico. Bueno, pues Daniel, un placer como siempre estar contigo. Hemos repasado la situación política económica de España, Argentina, un poco en general mercado de acciones y mercado de bonos que yo creo que es lo que todo el mundo está fijando junto con la inflación. así que en 20 minutos hemos visto todo y nada, espero que haya podido gustar a todos los que nos están viendo y los que nos verán en el futuro y como siempre darte las gracias y comentarte que siempre es un placer verte y espero que nos veamos pronto. Lo mismo te digo. Muchísimas gracias y un saludo a todos. ¡Gracias!